Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarme de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, que un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda yo